No sé, Cucu, yo creo que tenés que préstarmelo el huesito, ¿eh? Porque vos, desde que tenés ese huesito que mamá te trajo de regalo para el Día del Animal, ayer, te lo escondiste abajo del mueble y no me lo querés prestar. Y vos lo sacaste un ratito y mamá lo pisó. ¿Y qué hiciste? Me hiciste. Me quisiste morder un pie. No lo hiciste, pero casi. Mamá ahora está muy triste. ¿Dónde está el huesito? ¿Me lo vas a prestar? El huesito que mamá te regaló. ¿Por qué no me lo querés prestar? Te lo escondiste ahí abajo, el huesito. Nadie es tonto, todos sabemos lo que hiciste. ¿Ves? Ahí te estamos viendo. ¿Cómo estás con tu huesito ahí y no lo querés prestar? Ay, ¿me lo vas a prestar? ¿Me lo prestás? ¿Me lo prestás? Cucu, préstame el huesito, dale. Cucu, préstamelo. ¿Otra vez que lo vas a esconder? No quiere prestar su huesito, Cucu. Muy malo es. Es muy malo. No le quiere prestar el huesito a la mamá que es tan buenita con él. Malito.